A inicios de la audiencia, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó los incidentes sobre inconstitucionalidad e incompetencias sometidos por la defensa de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez, Andrés Bautista García, Conrado Pictaluga Arseno y Jesús Chu Vázquez. Procede rechazar, como el efecto rechaza, la excepción de constitucionalidad propuesta por el acusado Víctor José Díaz Rúa a través de sus representantes legales por los motivos indicados en la presente decisión. Tercero, en cuanto a los demás incidentes y excepciones presentados por los acusados a través de sus representantes legales, procede acumular, como el efecto acumula, los incidentes no resueltos por esta resolución de conformidad con lo que establecen los artículos 300 y 305 del Código Procesal Penal para ser fallados conjuntamente con el fondo del objeto de la audiencia preliminar. En consecuencia decidió continuar la audiencia, la cual debió suspender hasta nuevo aviso por una cuarta recusación introducida por la defensa de Jesús Vázquez. Se pide y se aporta como medio de instrucción la comparecencia en caso de que requiera el trámite ante el Tribunal Superior, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, de nuestros representados Jesús Antonio Vázquez Martínez y del Honorable Magistrado a quien se le oponga la presente recusación. En declaración de que no admite la demanda, procede a remitir las actuaciones al Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia junto al informe que corresponde, como lo ha hecho en cada una de las ocasiones en que ha sido recusado. Concluida la audiencia, el abogado de Jesús Vázquez explicó que la recusación se debió a que el juez se reservó el fallo de varios de los incidentes para el juicio de fondo. ¿Cómo se justifica que este juez evada a decidir la nulidad que durante la fase preparatoria el Ministerio Público incurrió? ¿Cuál es el momento? El Ministerio Público calificó de táctica dilatoria la recusación al juez. El Ministerio Público reitera sus posiciones anteriores de que eminentemente son tácticas dilatorias de la defensa, rehuyendo del conocimiento del fondo de la audiencia preliminar. La defensa de Vázquez también solicitó que la Suprema Corte de Justicia celebre una audiencia para la recepción e información de la demanda de la recusación. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.